La patronal del metal y los sindicatos UGT y comisiones obreras han ratificado hoy con su firma la renovación del convenio colectivo para la provincia de Burgos. Siete meses se ha tardado en alcanzar este acuerdo que tendrá una vigencia de tres años. Los convenios, como en cualquier acuerdo, siempre todo el mundo cede de su parte y eso es lo que ha habido. Ha habido un entendimiento porque ha habido bastantes reuniones, pero al fin y al cabo ya digo, lo que ha habido es un acto de cordura. Se contempla un incremento salarial del 1,9% para este año y el próximo y del 1,75% más un día mensual de plus convenio para 2019. Nos parece mucho más importante mantener la cláusula de revisión que todo lo que exceda de esas cifras que he comentado se vuelva a pagar con carácter retroactivo y se actualicen tablas desde el 1 de enero de cada año. Se contempla también una adaptación de permisos y licencias a la normativa vigente. Se hace referencia a la protección de las trabajadoras frente a la violencia de género y se tiene en cuenta una referencia salarial para los contratos de formación. Hemos cogido una categoría para aplicar para todos los trabajadores que estén contratados mediante un contrato de formación y también de prácticas, el coger una categoría de referencia. El convenio del metal de Burgos afecta a unos 13.000 trabajadores y a unas 1.500 empresas.